Iván de Lubricantes Merlos, ¿la gente se acerca en esta época de vacaciones a hacer cambio de aceite y filtro? Usualmente sí, más en esta época del año. Por el tema de las vacaciones, la gente necesita cambiar el aceite a los autos, suele moverse más acá el negocio. ¿Por qué les recomiendan hacer el cambio antes de salir a la ruta? Porque la gente usualmente en esta época del año tiene un poco más de plata, para mantener el cuidado del auto. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le dan? Dicen, bueno, ya hicimos el control, pero una vez que salen en la ruta, tengan cuidado de, controlen. Sí, los controles de la ruta, básicamente, ¿no? Los kits matafuegos que uno vende, son para los controles que se hacen en la ruta, la gendarmería, todo ese tipo de cosas, para que la gente no tenga inconvenientes de ese tipo. ¿Qué son los que incluyen estos kits? Incluye baliza, chaleco refractario, matafuegos, está el botiquín, bolsa mortuaria también piden. Para hacer el recambio pueden venir directamente, tienen que sacar turno. No, no, ellos ven la fosa como está ahora y pasan directamente, no hay historia, no se labura con turno acá.